Como dice el dicho, yo les cuento de qué trata esta parte y si a ustedes les gusta lo ven con el hijo que dio en adopción y lo rechaza. Bueno, les cuento de qué trata. Jessica conoce a su hermano en el dicho y se llevan bien, así que bueno, empiezan a juntarse y se ve que a este Salvador le gustan los hombres. Así que bueno, se ve que el padre adoptivo no le quiere por eso. Así que le dice a Jessica, mira mi padre va a hacer una fiesta, podrías caer y fingir que somos amigas y no jodas. Así que bueno, Jessica le dice que sí y va con tipo Salvador a la casa en donde el padre adoptivo ahora está muy contento. Cree que le gustan las mujeres, pero no, a él le siguen gustando los chavos. Obviamente Jessica decide apoyarlo con todo esto ya que es el hermano. Pero el tema es que Salvador no quiere ver a los padres biológicos. Se ve que Jessica le habla a él, pero no quiere verlos. Todo esto está pasando. Como Salvador no quiere ver a los padres, se ve que Lidia... Bueno, vieron que siempre va el dicho a la madre de Jessica. Y se ve que Jessica y Salvador estaban en el dicho y Lidia se aparece de la nada. Y ahora Salvador cree tipo como que Jessica le puso una trampa cuando ya le había dicho que no quería conocer a los padres biológicos. Pero bueno, obviamente se decepciona y se va enojado. Y ahora la madre tiene que decirle toda la verdad a Jessica, ¿no? ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse la parte 5. Se los cuento en el próximo video. Vamos a hablar de la parte 5 de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos. Pues yo no puedo usar la imagen acá por tema copyright. Sabiendo eso comenzamos la parte 5. El padre adoptivo de Salvador lo corre de su casa por ser... Ya saben la palabra, no la voy a decir, bueno. Jessica le saca en cara a la madre por haberle ocultado que tenía un hermano. Y ella le dice, la verdad, que en el tiempo ella no lo podía cuidar, no lo querían tener. Y bueno, tampoco lo quería ahorrar. Entonces prefirió darle una opción y enfocarse más en su carrera. Así que bueno, pero cuando Lidia le cuenta esto a Jessica, Jessica la perdona a la madre. Después Lidia va a la casa del Salvador. Bien porque quiere tratar de llevarse con él. Pero bueno, Salvador le sigue recriminando a la madre por lo que hizo. También la madre que lo adoptó está como que nerviosa porque ahora Salvador se está acercando mucho a Lidia y todo eso. Pero Salvador le deja en claro a la madre biológica que no la va a llamar madre a Lidia. Así que bueno, después de todo esto pasa lo siguiente. Salvador se junta con Jessica en el dicho. Y va a entender que no le puso ninguna trampa porque la madre ya le va a decir a ella. O sea, que tipo, la madre ya le dijo a Salvador que no era ninguna trampa, que simplemente pasó. Y bueno, pasó lo que pasó. Así que Salvador va con Jessica y la perdona. Después Salvador vuelve a la casa. Y bueno, ya empiezan a hablar de todo el tema. Y el padre adoptivo lo termina echando porque le gustan los hombres. Como ya saben la palabra. Así que bueno, la madre adoptiva no estaba de acuerdo. Pero Salvador de igual manera decide irse y utilizará todo esto que está pasando para aprovechar a conocer a sus padres que, bueno, son los que los engendraron, ¿no? Así que bueno. Y bueno, los va a conocer y se va a llevar mejor. Pero siempre va a estar yendo a ver a la madre y va a salir adelante, no se preocupen. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Lo ven con imagen en el canal de ellos porque yo no puedo mostrar acá. Ahora, digamos que a ver porque yo ya me voy.